Otra vez, Otoño A la mujer del amigo mío se la están A la mujer del amigo mío se la están Aconcicando, a mi me duele porque mi amigo está inocente De lo que está pasando, a la mujer del amigo mío se la están Aconcicando, a mi me duele porque mi amigo está inocente De lo que está pasando, es mi bola del mar No tiene corazón, y ella con el amor sabe disimular Es mi bola del mar, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular ¿Cuántas veces le ha dejado un tequero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Sin darte cuenta que allá arriba la piquina Que en el libro de la vida está marcada tu traición ¿Cuántas veces le ha dejado un tequero? ¿Cuántas veces le ha fingido el amor? Sin darte cuenta que allá arriba la piquina Que en el libro de la vida está marcada tu traición Oye, ayo, ayo, para mujer, para mujer Oye, ayo, ayo, para mujer, 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 para mujer ¡Grábalo, bella, grábalo! ¡Eso! ¡Dale, tí! ¡Dale, tí! ¡Dale, tí!